Oigan, bueno pues aparecen en las playas de Baja California Sur, se han estado publicando algunas imágenes en las redes, donde aparecen que son leones marinos, son lobos marinos, que aparecen en Baja California, y por lo que hemos visto, por lo menos ya en los últimos reportes, es que serían más de 100, ¿verdad? 150, 150 de estos lobos marinos salieron, básicamente, o los arrastró el mar en lo que es Cabo en San Lázaro, Cabo San Lázaro, como dijiste, estuvo en Baja California Sur, pero fíjate que curioso, porque aparecieron estos lobos marinos, hablan obviamente los pescadores, son los primeros que hablan a las autoridades para que chequen, y pues Profepa y la CONANP fueron, pero han manejado mucho hermetismo del tema, no quieren decir nada, muy cerrado, sí mandaron, recogieron dos ejemplares, o sea, dos lobos marinos, para estudiarlos, para saber por qué han fallecido, pero han ordenado, la Profepa ordenó guardar silencio y no compartir información o imágenes de lo ocurrido, muy extraño, no sé qué se traen, qué raro, o sea, algo químico, es lo que me hace pensar, algo químico, algo que no se quiere que se sepa, porque pues... A ver, ojo con este tema amigos, porque, pues esto es lo, digo, o sea, esto pasa todos los días, o sea, bueno, no todos los días, pero todos los años tenemos reportes de animales, de peces, que aparecen sin vida en las playas de diferentes partes del mundo, ¿no? Qué raro que lo quieran manejar con este tipo de hermetismo, la verdad es que sí está bastante curioso, vamos a estar atentos. Amigos de Baja California Sur, ¿qué se dice por allá? ¿Qué se sabe por allá? Si nos pueden comentar, dar su opinión, aquí lo estaremos leyendo en los comentarios más adelante, y bueno, pues qué preocupante y qué lamentable que aparezcan tantos lobos marinos sin vida. En el mismo día que, pues, este Fondo Mundial de la Naturaleza, pues asegura que el 94% de los fauna de lo que es este, pues, Latinoamérica prácticamente, ha desaparecido, el 94% en los últimos 50 años, es impresionante, o sea, había una abundancia, ya no la hay en temas de fauna, y a nivel global, según sus cálculos, es del 68%, que por cierto participa también un Instituto Zoológico de Londres, que también, pues, ha hecho ese análisis a nivel global, y han llegado a la conclusión de que a nivel global, el 68% de las especies de faunas ya han disminuido en su cantidad, ¿no? Es impresionante, pues, este asunto. Vamos, pues, a otro detalle, a lo que está pasando ya con esta confirmación del fenómeno de la niña, ¿no? Vamos a eso. ¡Gracias!